Hola, soy Philly K. Les mando un beso enorme a vos, Carlitos Prince. ¿Está bien dicho? Carlitos Prince. Y al programa Tunnel 57. Muchas gracias, me sentí súper a gusto. Así que bueno, espero que todos lo miren y lo escuchen. Y que escuchen también mi música en phillyk.com, en YouTube, MySpace, Twitter. Así que bueno, gracias por todo, son lo más. Y bueno, éxitos.